kit anatomía macroscópica en inglés gross anatomy lo fabrica thames y cosmos un corazón blando pulmones de colores la anatomía nunca ha sido tan divertida con el kit científico de anatomía macroscópica puedes aprender todo sobre el cuerpo humano y sus órganos vitales haciendo tus propios modelos blandos y viscosos el objetivo de este kit es que podrás hacer mezclas coloridas en los moldes incluidos para formar algunos de los órganos principales del cuerpo humano tales como el corazón los pulmones los riñones el estómago el intestino grueso y el intestino delgado y el hígado luego tendrás que organizar todo un torso de plástico transparente para visualizar el lugar en donde cajan en tu cuerpo la caja contiene un torso transparente una bandeja con moldes de órganos polvo color azul rojo y amarillo un contenedor de almacenamiento una taza medidora pinzas un bisturí de plástico una espátula un sello cerebral y un manual en inglés a full color como lo podemos ver lo que nos gusta de este kit es que además de todo el proceso de experimentación con el cuerpo aprenderán los datos científicos fascinantes sobre los órganos más importantes incluso podrás convertirte en un médico experimentando con un bisturí de plástico para tener una experiencia de aprendizaje práctica y divertida es recomendado para niños mayores de 8 años